¡Suscríbete al canal! 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 Y no se muere Corre para atrás Ahí, ahí, ahí Joder Madre mía, que mal se me va a dar Y por aquí no me han devuelto los trozos de chocolate Ahí va, ahí va, ahí va Hola, a tomar por culo Buah, chaval Qué forma de palmar Pues nada, pues es nada Vamos aquí Joder Es que está al revés O sea, está colocado al revés Te mueves con el stick diferente al que te mueves en un shooter Entonces, claro Es bastante más complicado A ver, a ver A ver que me entere yo A ver que me entere yo Cómo va esto ahora Ahí estamos Pero si te estoy disparando Me cao Joder Madre mía Qué complicado Es muy complicado A ver si aquí puedo hacer algo así Guay Bien Bien Ya he podido saltar Normal Uy, 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 uy Ay, 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 ay Joder 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 Vamos para adelante Con cuidado Vaya tela Son minas de estas que explotan Hemos pasadas Hemos pasado por los pelos Hemos pasado por los pelos Me siento que no es más difícil de eso Joder Si, pues está esto cojonudo Hombre, mal no está Ahí estamos Pero ve, ve, ve Espera, aquí atrás Ahí, 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 ahí Joder Complicado, eh A ver, que me... ¿Y eso qué es? Un bicho con un lanzaje... Vale Ahí estamos Pues los he matado al final Círate Ahí va Que casi me quemo Ahí hay otro Un bicho con un lanzaje... A ver Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Joder Joder Vale, vale Vale, vale Vamos bien Vamos bien Pero, 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 pero Ala, ya está A ver A ver Vale, aquí tenemos Vale, aquí tenemos Un pequeño problema Vale, hemos llegado Hemos llegado Joder Sí, así ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y me has matado, tío! ¡Madre mía! ¡Qué complicado, eh! Es complicado, ¿eh? ¡Es complicado, eh! Oye, oye, que hay otro Oye, pues así no se va mal, ¿eh? Ya está Sí, creo que ya está ¡Vuelva! Uno es el bueno Va a ser el de la derecha El de la derecha El de la derecha Vale, no es el de la derecha Va a ser que no es ese Oh, espérate un segundo, creo que es este Ah, ok Bueno, ¿qué sabes? ¿En serio? Gracias por eso Me siento un poco extraño, pero ¿cómo se ve? Se ve genial Tengo que ir Nos vemos Vale, este era para abrir la puerta Muy bien, vámonos Qué cabrón Bueno, vale, 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 vale ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, que me da! ¡Ostras, tú, que me mata! ¡Sube, sube, sube! Pero no entiendo. No acabo de entender cómo se hace eso. A ver de dónde continuamos. ¡Ah, vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Va por...! Vale, bien. ¡Vamos por aquí! ¡Ahí va! ¿Y para dónde tira eso? A lo mejor es para dispararle desde ahí arriba. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro, claro, claro! La cámara va... ¡Va! ¡Vale, bien! La cámara va a su bola y el personaje también. ¡Ay, madre mía! Me estoy enfadando ya. Me estoy cabreando un poquito. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vale. Me... Pero si a ti te mataba antes A ver Teris Es difícil Es complicado esto A ver si te estoy Pero ¿Pero quién me está mal? Me cago en todo Me cago en todo Ah ya, ha muerto Ah bueno, no No pero casi Ah, ya está No, no, no Salta, salta Vamos a Por los pelos Hemos pasado por los pelos Ahora Otra vez Madre mía Por aquí No hay nada No Pues ala, por aquí Por el hueco este Bueno, es verdad Lo del tanque Se me había olvidado Que hay una parte En la que manejas un tanque Bien Just let me go Por favor No ¡Pues nada! ¡A por él! ¡A por ellos! ¡Joder! ¡Hala! ¡Que tiran granadas y todo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Hala! ¡Venga! ¡Mátame! ¡Si eso vas y me matas! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey, chico! ¡Como! ¡Como! ¡Ah! ¡Esta no es el lugar que queremos estar conmigo! ¡Ah! 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 Es complicado manejar! Con los el stick están diferentes los stick en un shooter y es bastante complicado! Ostras,espera,espera,espera Oh,oh,oh,oh,oh,oh Vale,hay que ponerse detrás de...del colega Hola,venga,muerte y destrucción Nos acaban de matar Está bien la cosa Ah,vale,bien,bien Pues nada,vámonos Vale,sí Joder Uy,casi me da ¿Dónde estás? Pero... ¿Y el idiota dónde está? Pero macho A ver,tira pa'lante Vamos ¿Dónde está este ahora? Me quedo aquí en la esquina Vamos Ahora hay que ir andando macho,porque el tío este va a su bola Por nada Por nada Joder Estás detrás de mí Estás detrás de mí Estás detrás de mí Estás detrás de las ruedas Y te encuentro ahí En un día En un día Cuando te has hecho Ok, nos vemos en un momento Bueno Bueno,si da igual Vale,mira,ahí hay algo Bien,bien,bien,bien Vale Creo que algo se va a romper ahí Ah,vale,muy bien Me mataron,tío Joder Bueno,me mataron Y encima me mataron Bien Madre mía,chaval A ver dónde nos han dejado Vale,bien Eh,pero si no tiene Si no tiene puesto Ya las historias Esto si me ha gustado,ves Vaya Hay Ahora Va ,vamos para dentro Ha,h Ah ee Ah,a Es un friki de los tanques Vale, bueno, pues Como estáis viendo Ay, mira, y si, apunta también Bueno, como estáis viendo Vamos a dejar aquí el Capítulo número 11 De Conker Barford Day Del recopilatorio Y bueno, en el siguiente seguiremos Aquí dando caña con el tanque este Ahí tiene, tiene Anda, que tiene Bueno, pues eso, que si os ha gustado darle a like Suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo, adiós